Esa nena me provoca, tenemos sexo cada madrugada Soña conmigo y duermo a su lado, a sus amigas de mi siempre le he hablado Que te cuente, siempre está puesta, pa' salir la noche Recita besarme, no le importa el derroche Siempre está puesta, pa' salir la noche Recita besarme Cuando sentía tus latidos de madrugada Era porque estabas encima y quería más Y por lo que me dijiste que mía era tu vida Y que la 5 menos 1 era tu preferida Tú eras mala, mala era una diabólica Tú eres mi penelope y yo tu rey de Itaca Mira tu cara, tu cara es muy simbólica Y dentro de esa imagen yo pierdo la lógica Parece boba pero es una maniática Mi corazón se roba sin usar ninguna táctica Es inteligente, estratégica en la calle Una roba en la cama y dramática Yo sé que te gusta cuando prendemos junto Dale nena punto que yo estoy en el punto Yo sé que te gusta cuando prendemos junto Dale nena punto que esta noche te voy a robar Me siento superman cuando estoy a tu lado Veo las nubes azules y el cielo rosado Los amigos me preguntan que por qué no te he dejado Y es que en ti encuentro algo que en otras nunca he encontrado Otras no han podido por más que lo han intentado Y tú con facilidad mi corazón te has robado Muchos están ofendidos por lo bien que me he tratado Tratando de hacerte el pose que mi hijo me ha inventado Sigo camino contigo, me gusta el sexo contigo Si te rapo tantas veces que tu culo no lo olvido Si te vas mami te sigo, de verte nuevo te pido Que Dios bendiga, te pido por haberte conocido Si no me escribes, escribo Si estás activo, mentigo Quiero olvidar tus gemidos Y mi mente no ha podido Bebé, yo escucho tu voz Quien me dice que te olvido Pero tu corazón te dice Papi, bendito conmigo Sueño con besarte debajo de la luna Que te creas una bebé Y mi pecho sea tu cuna El objetivo es tratarte como ninguna Porque eres diferente como tú solo una Sueño con besarte debajo de la luna Que te creas una bebé Y mi pecho sea tu cuna El objetivo es tratarte como ninguna Porque eres diferente como tú solo una Sueño con besarte debajo de la luna Que te creas una bebé Y mi pecho sea tu cuna El objetivo es tratarte como ninguna Porque eres diferente como tú solo una Sueño con besarte debajo de la luna Que te traes una bebé y mi pecho sea tu cuna El objetivo es tratarte como ninguna Porque eres diferente como tú solo una Sueño con besarte debajo de la luna Que te traes una bebé y mi pecho sea tu cuna El objetivo es tratarte